Saque Hernández, que es mi ídolo, la verdad. Qué manera de bailar. Que yo, debo decir algo, además de que es muy talentoso, yo ya no lo puedo ver con lo mismo. ¿Por qué? Porque le dio las nalgas en una escena. No, no es cierto. ¿Ah, en la serie de Manolo? Sí, no, porque ahora yo lo veo... ¿Sabes que no está dirigido en la serie? Yo no sabía eso, que es de Juan Levitú. Pero Manolo no fue director. Sí. Lo que pasa es que le dijo, quiero que seas tú. O sea, que seas como tú. Entonces no le impuso nada. No le marcó. Me encanta. Pero muy bien, muy natural, muy bien. Con la música del agua de los cisnes. Baila espectacular. Bueno, vamos. Ya fue. Aunque ha conquistado los escenarios más importantes y prestigiados del mundo, el bailarín mexicano Isaac Hernández disfruta del mejor papel de su vida, el de ser papá. Luego de que en marzo del 2021, él y su pareja, la también bailarina Tamara Rojo, recibieron a su primer hijo, Mateo. Es algo bien interesante, porque yo me sentía mucho más sólido emocionalmente, se puede decir de esa manera. Pero desde que nació Mateo, fue transformador. Me di cuenta que me derritió por dentro. Saca de mí mis mejores cualidades. Muchas veces la rutina diaria, la vida diaria, el trabajo, las presiones, las mismas ambiciones, te quitan la posibilidad de disfrutar un momento, de estar 100% presente. El otro día me tomé una siesta como de dos horas y media, donde me desperté con Mateo y me sentí privilegiado de haber podido vivir esos pequeños momentos que antes eran inimaginables. En 2020, Isaac se dio la oportunidad de explotar su faceta como actor de la mano del director de cine Manolo Caro en la miniserie Alguien tiene que morir, experiencia que le gustaría repetir. Una experiencia bien bonita poder sentirme cuidado por Manolo. Y los dos estábamos siendo valientes de cierta manera. Yo estaba exponiéndome en una plataforma por primera vez y Manolo me estaba dando una oportunidad sin saber si iba a responder o no. Desarrollé amistades muy importantes para mí y me encantaría poder seguir explorando esta faceta un poquito más adelante. Isaac visitó México para anunciar el regreso de la gala anual Despertares al Auditorio Nacional con los mejores exponentes del ballet del mundo. Me parecía fundamental regresar en este momento, reencontrarme con el público mexicano. En ninguna otra parte del mundo se vuelve a vivir lo que se va a vivir esa noche, el 6 de agosto. Entonces es muy emocionante para mí poder lograr esto después de estos años tan difíciles. Paraventaneando con la información de Monserrat Rosas. ¡Híjole, qué grande! ¡Genial, genial! Esto será en junio, así es que vale mucho la pena. Y aparte, Despertares es lo máximo en el ballet, ¿eh? Y te voy a decir, sigue ayudando a mucha gente que se quiere. Agosto 6. Pero en junio regresa a México. Entonces regresa a México para hacer promoción y para hacer cuestiones relacionadas con la escuela y el ballet. No lo ha dejado y ayuda a mucha gente que quiere estudiar el ballet. Un orgullo de México, de verdad. Y el hermano igual. También. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando es ventaneando! ¡Ventaneando! Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear ¡Ventaneando! 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear